Bienvenidos a todos a esta nueva actividad del Instituto John Henry Newman. Os pedimos disculpas por la tardanza, porque verdaderamente lo de los fallos del directo son verdad. Siempre se hacen esperar cuando vamos a ver cosas bonitas, esperemos. La nueva actividad del Instituto John Henry Newman a la que os convocábamos es la presentación de este libro, Dios no va conmigo, de Holly Orway, que nos ha editado la editorial UFV. Desde aquí damos las gracias al buen hacer de Isaac Caselles, de Fernando López, que está editado en la colección Newman y que todos vosotros tenéis acceso a él y ya está en venta. Es la nueva criatura. Por lo tanto, es la presentación de este libro, pero entendemos que los libros se publican para generar una cultura, para buscar otras voces que de alguna manera explican el mundo, que explican nuestro mundo y que nos explican a nosotros mejor que nosotros mismos. Para eso se publica un libro, no solamente para estar en la estantería. Y si seguimos esa lógica, nos damos cuenta que lo mejor que le puede suceder a un libro es que se hable de él, no tanto que se le presente. Si creemos que un libro genera cultura, vamos a ver cómo la genera. Y en la universidad ya lo ha hecho convocando a estas amigas, profesoras de la casa, a hablar del libro. Cada una desde su ciencia y desde su postura vital, pero con la intención de poner en valor este libro. Por lo tanto, os damos las gracias muy profundamente. Para este ratito que tenemos juntos, que es un diálogo, como ya os adelanto, tenemos al traductor del libro, Julio Hermoso, que también es buen amigo de la casa, ya forma más parte de la casa que de fuera, y que traduciendo el libro lo hizo tan suyo que se convirtió también en prologuista del libro. Hizo tan suya la historia, y eso, como podéis entender, ya es traducir el libro con pasión. Pues al final se hizo amigo de esta autora y nos lo ha explicado muy bien él mismo. Qué mejor persona para llevar este diálogo que él. Así que tenemos a Paloma Fernández, que muchos la conocéis, directora del grado de publicidad en la Facultad de Comunicación, a su colega Victoria Hernández, coordinadora de Humanidades, del grado de Humanidades, y a dos colegas de Ciencias, hablando de Olga Zafra y Águeda Tejera, ambas profesoras de la Facultad de Ciencias Experimentales. Os damos gracias a los cinco por este rato, en mitad de la cotidianidad, un martes a la una de la tarde, a hacernos adentrarnos en la cultura, que para eso está la universidad, para poder ir más allá de las palabras que publicamos y que decimos muchísimas gracias. Te dejo el toro, Julio. Muy bien. Tenemos una hora, más o menos. Y todos los que estáis viéndonos, tenéis la posibilidad de hacernos preguntas desde detrás. Daremos paso a ellas, sobre todo a aquellos que vais a hacerlo de viva voce, porque así se humaniza todo un poquito, al final de la tertulia. Como veis, estamos todos desenmascarados, porque es un servicio que hacemos a la buena comunicación, para que nos entendáis mejor, con las medidas, como veis, oportunas del protocolo COVID. Y ya sin más, os dejo con esta tertulia. Muchísimas gracias a los cinco. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo lo primero que quería aprovechar, no suelo tener muchas oportunidades, porque estamos, el traductor trabaja siempre en segundo plano, como debe ser, quiero aprovechar para reiterar esas gracias, ese agradecimiento a Isaac Casellis y a Fernando López, que trabajan con verdadera pasión. Cualquiera que haya cruzado cualquier comentario sobre libros con ellos, lo ve, sobre todo el empuje con el que trabajan los libros. Y me consta que este año han sacado muchísimos proyectos adelante. Bueno, yo antes de empezar, voy a aprovechar también para resumiros un poquito el libro, desde mi perspectiva. Es verdad que quien quiera conocer lo que opino yo sobre el libro, lo tiene muy fácil poder leer el prólogo, pero para darle un poquito de utilidad, os puedo comentar, bueno, el libro sería muy fácil empezar a describirlo diciendo que es un testimonio, porque sería justicia, es decir, es un testimonio, es una señora que llega y nos cuenta su transformación espiritual, pero eso se queda muy corto. Y también es verdad que a mí, por ejemplo, no fue eso lo que me atrajo del libro. O sea, a mí cuando empiezo a traducirlo, empiezo a leerlo, a conocerlo, pero no es eso, eso tiene su importancia y tiene su relevancia. Pero Chesterton decía una cosa, lo dice en un ensayo que además se menciona, lo menciona la autora en el libro, que es Por qué soy católico, y él dice que los testimonios empequeñecen todo el recorrido personal, empequeñecen la cuestión y todo lo que ocurre por dentro, y no consiguen llegar, digamos, hacia afuera, más allá del vínculo personal que puede haber entre el que realiza el testimonio y el que lo recibe. Entonces, a mí me pasó eso, a mí, como decía Chesterton, a mí eso tiene su valor, pero no es lo que más me llegó a mí. Lo que me llega es un poco el recorrido de la autora, que es algo común prácticamente a todo el mundo, que es, llegas a plantearte, estoy aquí y hacia dónde voy, ¿no? Es por muy común que suene, yo creo que prácticamente la mayoría de la gente se lo llega a plantear en algún momento. Y a partir de ahí, ¿cuál es el recorrido que hace la autora? Y el recorrido que hace es utilizar las herramientas que tiene a su alcance, que son las suyas propias. Ella es profesora de literatura, la literatura es su pasión, y entonces recurre a sus lecturas, a sus autores, a lo que ella conoce, básicamente. Y en el libro nos va contando cuáles son esos pasos, hacia dónde le llevan. Y, andando en esto, desde luego lo que más me llamó la atención y lo que más, como decía Rocío, lo que más hizo que yo sintiese mío ese libro es la honestidad, que es algo que, por suerte o por desgracia, no es muy común. La honestidad con la que ella afronta su búsqueda. Ella no parte, es una persona que no tiene, no parte de unos presupuestos, digamos, o de un trasfondo espiritual específico. En su familia no hay ningún tipo de fe ni de espiritualidad, más bien laico. Ella disfruta de la literatura como hacemos todos, como lectores, leemos historias y no busca, digamos, un trasfondo espiritual en ella. Es decir, no hay un motivo, digamos, que la impulse a buscar ni a Dios ni a nada en esa literatura. Pero llega un momento en el que ella se plantea, hacia dónde va, qué va a ocurrir, qué ocurre después de la muerte. Y ella, sin partir de unos presupuestos espirituales, empieza a buscar la verdad, a ver a dónde me lleva. Y lo que realmente me llamó la atención es la honestidad para decir, vaya, me lleva a un sitio donde a lo mejor yo no creía que me llevaba y me lleva ahí. La honestidad para aceptarlo y para seguir hacia adelante, llegar hasta el final. Eso es un poco, ¿no? Entonces, yo sobre esto, o partiendo de aquí, antes de daros paso y de preguntaros, casi os pongo el capote diciendo, ¿no os parece que a lo mejor el título que habíamos empezado a escoger, sobre si creyentes y no creyentes, a lo mejor no podíamos empezar a hablar de buscadores y no buscadores? Es como más, un poco más, que es también muy de Pascal, que hablaremos de Pascal mucho seguramente. Y entonces, por ejemplo, podríamos empezar por Victoria, que tienes en común con la autora el mundo de la literatura, lo tenéis muy en común, pues cuéntame tu opinión, qué te ha parecido. Sí, gracias Julio. Bueno, pues tuve la suerte, me pidieron desde el Henry Newman, a finales del año pasado, si podía reseñar el libro. Estaba a punto de salir, hizo muchísima ilusión. Y desde el punto de vista de una profesora de literatura, me pareció apasionante. Todo el recorrido que experimenta la escritora, la autora, que además es protagonista en este caso, todos sabemos cómo termina el género de las conversiones, con lo cual no vamos a desclipar el final de ninguna manera. Pero es muy bonito el recorrido que hace. Se nota que es profesora de literatura, escribe como Los Ángeles. Hay muchísimas referencias literarias, hay algunas cuestiones muy llamativas. Y es que, por ejemplo, esta autora, esta profesora, escribió su tesis doctoral sobre Tolkien. Y es increíble cómo se puede hacer una tesis sobre Tolkien y pasar de puntillas por el trasfondo tan potente religioso que tiene su obra. Ella es atea, se confiesa atea desde el principio de la obra, y por una serie de insatisfacciones en esa atalaya, por así decirlo, racional que ya se había construido, se empieza a dar cuenta de que no la satisface plenamente y empieza a preguntarse. Y con un método totalmente racional, como el que aplicaría a la edición de un libro o al análisis literario de una de sus obras, va descubriendo, con un método férreo y rigurosísimo, ciertos elementos. Y llega a pequeñas conclusiones, y efectivamente es una buscadora nata. Me gusta la imagen que utilizas, de buscadores y no buscadores, porque la imagen es muy gráfica, la imagen de cruzar el tíber, que se utiliza mucho para llegar a Roma, esta conversión, nos pone a todos a nadar, pero no solamente a los que están buscando una conversión quizá hacia la fe, sino a los que ya estamos ahí. No nos podemos tumbar, la corriente te lleva si no nadas, y te arrastra y puedes terminar incluso ahogado. Esta búsqueda, además, implica, yo pienso, tanto en los que están buscando una conversión a la fe como en los que ya hemos encontrado a Dios o en los que hemos crecido con este regalo de la fe. Implica una gran imaginación, y yo creo que es lo que podemos observar también en la autora. Ella es profesora de literatura, pero también escribe, con lo cual yo creo que ponemos en juego aquí una facultad humana que yo creo que es indispensable, que es la imaginación. Porque realmente lo que tenemos ante nuestros ojos es un interrogante irresistible, qué es lo que buscamos, qué es eso que nos impele, que impele al ser humano desde que existe sobre el azar de la tierra a seguir buscando. Y yo pienso que son los grandes temas, además que también concretamente se tratan en la literatura. Entonces yo creo que está todo muy relacionado, que ella juega perfectamente con las citas literarias, con esa investigación que va haciendo paulatinamente junto a su profesor de esgrima, que ella está abierta sobre todo al asombro. Llega un momento en la obra que me parece precioso cuando realmente se le abre por fin el horizonte al ver un atardecer increíble sobre el Pacífico. O sea, esa apertura al asombro, esa búsqueda incansable a través de la belleza, que puede ser también la belleza en el arte y en la literatura, me parece precioso. Y por ello recomiendo firmemente la lectura del libro. Hablando sobre las herramientas que tiene la autora como profesora universitaria, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, no teniendo ningún trasfondo aparentemente científico, la autora utiliza algo muy parecido, ya te miro, Olga, a un método científico, porque va muy poco a poco, va analizando las cosas. Tú me dirás, o vosotras las científicas me diréis, hasta qué punto eso es científico o no lo es, pero digamos que lleva un procedimiento muy poco a poco de ir descubriendo o ir buscando pequeñas certezas y en función de las certezas que va encontrando, pasar a la siguiente. No sé, eso desde un punto de vista realmente verídicamente científico, ¿cómo se ve? Vuestras herramientas me refiero. Pues, a ver, hasta llegar a ese punto, primero la autora hace un recorrido mucho más grande, empieza, como nos ha dicho Victoria, desde una postura atea y va meditando, pensando, reflexionando, todos los argumentos que le van llegando a determinadas conclusiones. Diría que eso no es solo científico, es racional, es algo muy general. Sí que llega un momento en que se plantea un experimento, pero ella misma pone el experimento entre comillas, porque es verdad que si lo analizamos desde el punto de vista exclusivamente científico, no es un experimento como tal, no tenemos una hipótesis de partida, no tenemos unos controles, no tenemos repetibilidad, pero no deja de ser racional en el sentido de que sigue un argumentario coherente y va sobre ello. Entonces, más que hablar de si método científico o no, digamos que estamos hablando de una búsqueda racional dentro de lo que se puede hablar en la dialéctica, en la argumentación, etc. Y creo que para eso hay que poner en valor y destacar la discusión que tiene tan franca y tan respetuosa con su maestro de esgrima y creo que eso es para mí lo que más me llama la atención. Evidentemente, a ver, lo primero que llama la atención es el título, de decir, ¿cómo que Dios no va conmigo? Independientemente de la respuesta, la cuestión está ahí y hay que tomarla. Y bueno, pues eso, me gustó mucho en el prólogo que sacarás una frase de Pascal que dice que hay buscadores y no buscadores y bueno, pues yo creo que es eso, que vamos a buscar, luego cada uno seguirá su argumentación y llegará a su respuesta. Y para eso, para buscar, hay que tener un respeto mutuo. Y me llamó mucho la atención en los primeros capítulos el clima de enfrentamiento que se vive cuando ella describe sus primeros comienzos como atea, que había un enfrentamiento muy abierto con otras personas, creyentes religiosas. Entonces, en ese ambiente es imposible llegar a una discusión fructífera, es imposible que crezcamos todos. Entonces, yo creo que una cosa importante que nos transmite este libro y que hay que poner en valor es hablemos, hablemos con respeto y busquemos entre todos. Y luego, pues ya podemos ir un poco más al detalle, pero creo que eso me gustaría destacarlo, además de todo lo que ya habéis destacado. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí porque precisamente además eso es lo que hemos venido a hacer aquí. Sí, bueno, a lo mejor sobre el título si cabría hacer alguna explicación. Vamos a ver, el título original la verdad es que no es como título, no es traducible literalmente al castellano. Entonces buscamos, en su momento buscamos algo que transmitiese de la manera, transmitiese la misma idea y la transmitiese también un poco en la forma de un cierto juego de palabras. Entonces, sobre todo, el Dios no va conmigo en el original se refiere a Dios no es lo mío, va un poco por ahí los tiros, eso no va conmigo, que es el punto de partida de la autora. Y luego también, como juego de palabras, como decía, me parece interesante que también es muchas veces cuando alguien busca y no encuentra, otra cosa es, hablando de buscadores y no buscadores, otra cosa es el que no busca, pero cuando alguien busca y no encuentra, perdón, es muy fácil, o sea, la sensación puede ser muy oscura, a lo mejor muy de la sensación de soledad de no está conmigo, entonces esa era un poco la idea, pero me parece muy interesante sobre todo lo que dices de la búsqueda como racional, del punto de partida racional para luego ver dónde te lleva. Entonces, de aquí saltaría a Paloma, otra profesora con herramientas totalmente distintas, digamos, desde el punto de vista personal, yo te soy muy sincero, cuando estaba dándole vueltas a la comunicación, desde mi desconocimiento, por supuesto, pensaba si Holly Ordway hubiera sido una experta en comunicación o en publicidad, ¿cuáles hubieran sido sus herramientas a título personal? Y no encontré una respuesta seguramente por mi desconocimiento, que no os puedes contar. Bueno, yo creo que el proceso que ella sigue se parece bastante también al proceso de creación publicitaria, porque hay un periodo de incubación de ideas, no sabes dónde te va a llevar. Quizá no es tan ordenado, es más caótico la creación publicitaria, porque precisamente intentas no dirigirlo tú, sino que la idea venga a conectarse con aquello que tú en origen te habías planteado como un problema, pero sin intervenir mucho. Y después se produce un momento de iluminación que se describe así en el proceso publicitario para acabar con el descubrimiento. el proceso que ha seguido que es más científico en origen, de alguna manera luego conecta con este otro de descubrimiento y no sé, yo desde mi experiencia en este terreno, en el de la comunicación persuasiva o creativa, no sé, creo que es mucho más dejar que vengan las ideas, estar abierto a informaciones, a experiencias, a lo que ocurre en la realidad también, a que las cosas te toquen y luego de una forma pues eso, un poco más artística que se conecte, no intentas buscar una respuesta, aunque al final tienes que argumentarlo también y tienes que ver que hay detrás una justificación y una razón. A mí el libro en este sentido al principio me parecía muy frío por esa actitud de la autora que no sólo porque diste de mi profesión sino también de mí como persona. Me parecía un poco frío el planteamiento y además me hace desconfiar, lo digo sinceramente, porque cuando tú te planteas una búsqueda en el que además las referencias que tenemos se parecen quizás porque es lo real, ¿no? a lo que a ella le ha ocurrido quiero decir que estás buscando algo concreto que dé sentido a tu vida porque ella habla de vacío existencial y ese tipo de cosas yo creo que claro necesitas encontrar algo y ahí ya para mí hay un problema a lo mejor no encuentras nada o sea lo interesante es la búsqueda el proceso y cómo te vas enriqueciendo en ese proceso entonces a ver cómo lo diría me produce un poco de rechazo ese planteamiento de búsqueda y ese encuentro que por otro lado me parece pues que encaja con todos los que yo he leído cuando era pequeña en la vida de santos ¿no? que era que siempre había una rebeldía un rechazo y una iluminación final un descubrimiento que ya te cambia definitivamente entonces no sé a mí me ha dejado un poco fría es un libro atractivo para leer me parece interesante pero como bien decías tú refiriéndote a Chesterton al principio es válido para la persona que lo ha vivido pero no me dice tanto como ejemplo como idea para otras personas como yo que estoy en ese proceso ¿no? yo creo que podría ser de muchas otras maneras el encuentro y ya no digo de Dios de lo que sea porque para mí cuando estás buscando algo concreto estás condicionando el proceso en sí mismo y y eso es lo que no no me no me convence ¿no? por otro lado como digo pues es un libro excelente y agradable la autora hace su búsqueda con sus propias referencias cada uno la hacemos con las nuestras con aquello a lo que nos dedicamos con lo que tenemos a nuestro alrededor y yo creo que para mí lo que vale es ver o me gustaría ver en algunos libros que tratan estos procesos de búsqueda que no hay una fórmula que no hay necesariamente algo que encontrar porque para mí es excesivo hablar de Dios no sé si está Dios detrás o qué es lo que hay detrás si es el sentido de mi vida con eso ya es más que suficiente para mí porque yo no sé o sea yo me considero agnóstica yo no sé si Dios existe o no yo parto de una posición en la que he tenido una experiencia de creyente porque la viví así al ser educada en en la religión cristiana y y recuerdo perfectamente y conozco perfectamente por eso entiendo en este libro no ese y en otros que he leído como decía antes de vida de santos esa satisfacción de encontrar una respuesta recuerdo el confort emocional de 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 saber qué hay detrás de tu vida ¿no? y de rezar pero también he vivido la experiencia de perder eso entonces si lo pierdes yo creo que la cuestión no es volver a donde estabas antes porque como decía antes Victoria también esto es como cruzar un río es como la metáfora del tíber lo cruzas para encontrar y también lo cruzas cuando lo pierdes y el río te lleva y tienes que nadar y cuando nadas encuentras otras cosas en el camino o te desesperas porque no te puedes agarrar a una orilla y entonces pierdes las fuerzas y ya sí que te arrastra la corriente ¿no? yo creo que en el proceso de búsqueda lo estupendo es que encuentras muchas cosas maravillosas que le dan sentido a tu vida yo no tengo sensación de vacío sí lo tuve cuando trataba de imitar lo que le ha ocurrido a la autora para volver a ese confort que yo he llamado emocional que tenía antes cuando quería lograr eso imitando lo que otros me contaban que había sido su experiencia sí que notaba vacío y cansancio y demás cuando dejé de hacerlo es cuando encuentro más cosas entonces encuentro más cosas que no sé qué son tampoco pero bueno que cada uno tenemos una manera de trabajar también dependiendo de nuestra propia experiencia personal y bueno pues no quiero decir por esto que no sean necesarios libros de este tipo que lo son y son inspiradores pero a mí personalmente pues eso me ha dejado un poco fría muchas gracias veo muchos creo personalmente son las cosas que acabas de contar yo en mí veo digamos he pasado por experiencias si no exactamente iguales muy similares o sea yo tengo experiencias que coinciden con las tuyas en ese sentido y justo luego me gustaría ya que volviéramos luego ya cuando hablamos me gustaría volver sobre ese tema porque me parece a mí personalmente me parece muy interesante es lo que me llamó del libro justo ese procedimiento de búsqueda seguramente como se ve o sea no lo oculto a mí obviamente no me dejo frío pero digamos partiendo o viendo cosas muy comunes pues llegamos a conclusiones distintas pero me parece como muy interesante ese debate entonces Ageda otra científica yo te quería preguntar una cosa un poco hilando como lo que hablábamos antes con Olga y también tomando lo que ya decía yo me imagino que en el fondo lo que hace un científico también es buscar la verdad la verdad que hay detrás de la naturaleza de lo que tiene observable en su medio más y además aprovecho algunos otros comentarios que habéis hecho de esos momentos que unos llaman de iluminación o de de gracia de recibir el don de la fe etcétera etcétera muchos de ellos estoy recordando también al cardenal Leiberi-Dules por ejemplo que habla de de la contemplación de un árbol concreto o sea las referencias son naturales es la propia naturaleza ¿no? es muy curioso muchas veces no sé entonces los científicos en la observación de la naturaleza o de los procesos en la búsqueda de la verdad ¿cómo lo veis? en el libro ella intenta con sus herramientas y desde las herramientas que le proporciona su ciencia como decíamos antes que no lo podemos comparar a una ciencia experimental evidentemente ella intenta una búsqueda de la verdad intenta plantearse una hipótesis plantea también como decía un experimento nosotros estamos y trata de hacerlo con rigurosidad con meticulosidad y de alguna manera aplicando métodos científicos y yo creo que eso es parte del valor que tiene el libro nosotros como científicos pues evidentemente siempre estamos buscando la verdad cómo ocurren las cosas cómo son los procesos tratar de entender la naturaleza también tratar de encontrar soluciones cuando las cosas no funcionan como deberían y esto nos lo ha dejado totalmente evidente esta pandemia y las soluciones que estamos buscando ahora yo lo que creo es que es una búsqueda que ella hace y sobre todo que nos invita a hacer a nosotros de alguna manera creo que el libro es una especie de invitación en sí mismo más allá de las conclusiones a las que llegue o de si ha aplicado bien el método o no porque es breve es un libro breve es muy ameno también gracias a la traducción y para mí es atractivo y es interesante y como toda invitación tiene que ser breve y tiene que ser atractiva para que uno acceda a eso a lo que lo están invitando y yo creo que sin duda lo logra nos plantea esa especie de no sé como lo plantea casi como una aventura y en la que no dejan de estar esas pequeñas batallas que toda aventura que se precie debe tener y en la que evidentemente está muy acompañada por una figura que es fundamental creo a lo largo de todo de todo su recorrido que es ese profesor de Grimm ese entrenador que sin intentar convencerla sin intentar ni convertirla ni persuadirla está ahí para darle los recursos que ella necesita en ese camino que está recorriendo un poco lo que hacemos nosotros con nuestros propios alumnos a lo largo de nuestras asignaturas pues los acompañamos para que ellos solos intenten ir descubriendo o intenten o los ayudamos en la búsqueda de lo que sea que estén buscando no siempre cosas desde el punto de vista técnico y ahí sí que me he sentido un poco representada y por otra parte también lo que me ha llevado a pensar en este en este camino que tiene como un punto de partida y tiene un punto final que evidentemente no revelamos nada si decimos que parte del agnosticismo y llega al cristianismo de hecho al catolicismo me ha hecho preguntar si para nosotros como cristianos tal vez que estaríamos como en su punto final que podemos sacar de aquí pues yo creo que es una invitación a redescubrir el camino que ella ha recorrido ya partiendo en lugar de ese agnosticismo que ella plantea o ateísmo muy al principio que intenta luego aplicar cierto rigor intelectual en su búsqueda nosotros partiríamos un poco lo que también decía Victoria desde esa fe como infantil esa fe que hemos vivido en nuestras familias pero que tenemos que mediante una búsqueda razonada tratar de darle una cierta fortaleza intelectual también para poder llegar a una fe más madura creo que nosotros podemos hacer el mismo recorrido desde otro punto de partida simplemente para madurar nuestra fe y no ser esa fe de un niño que cree porque sus padres le han dicho que las cosas son así y en un momento también se plantea esa mirada de niña con la que se encuentra una vez que ella de alguna manera acepta la existencia de Dios pero una mirada no de niña naif sino una mirada de plena confianza sería en ese Dios que ha descubierto y también me ha gustado y por eso también creo que es una una invitación a hacer nosotros nuestra propia búsqueda yo creo que aquí todos somos buscadores porque si no no estaríamos en este momento hablando de esto no podremos diferenciar entre no y si me ha gustado la transmisión de las sensaciones muchas veces y en tarde me han resultado atractivas y eso es lo que digo volver a sentir uno esas sensaciones también las de desasosiego un poco cuando está piensa que bueno que puede ser que haya o que exista eso que los cristianos llaman Dios y en un momento se plantea y si no y no nos lo planteamos a veces también nosotros como cristianos por ahí o deberíamos plantearnos y si no y esa sensación creo que también la vivimos en ese momento por eso también me parece que nos nos lleva a a tratar de darle un tiempo en nuestra vida a un razonamiento a un a un trabajo sobre nuestra propia fe y por último ya quería comentar algo que a mí me gusta y que ella rescata y que le llama la atención al principio de esos cristianos que un poquito menosprecia de forma intelectual que es la alegría y cree que es como una alegría infundada y noña pero que estaría dada como por la fe que ellos tienen y creo que al final ella logra entenderla y sobre todo en mi opinión y es bueno para ella que logra también compartirla y entender por qué parte desde el principio de esa alegría que no entiende y al final llega y en el medio todo ese camino y en la explicación de por qué esa alegría es curioso puede llegar a ser incluso un arma de doble filo y lo digo también un poco hilando con lo que decía Paloma con lo del desasosiego emocional y luego cuando y también con el tema de la literatura de testimonios cuando tú lees un testimonio y todos son mira que feliz soy y tú estás en un momento de búsqueda que estás en un valle oscuro es decir que suerte tienes deja de restregármelo por las narices y a lo mejor pero claro es un camino a lo mejor muy personal entonces ya un poco me gustaría abrirlo para que participéis según con toda libertad hilando eso que decía antes y lo de la búsqueda el buscar o no buscar y como decías tú que en realidad todos somos buscadores y recuperando un poco lo que yo decía al principio sobre lo que como punto de partida a mí más me enganchó del libro que es justo esa búsqueda que se inicia sin saber lo que vas a encontrar aunque luego te lleve a otros sitios y también como decía como decía Paloma que a lo mejor te lleva a no encontrar nada pero un poco si tiene sentido no buscar os transmito esa pregunta os la dejo ahí porque un poco lo que va lo que va el libro y también un poco también por lo que decía yo lo de mencionar a Pascal y tal porque Pascal lo que lo que él no entiende en ningún momento es decir cómo es posible pasar por la vida sin llegar a plantearte el ser humano dice él tiene la vida del ser humano solamente hay una certeza y es que nos vamos a morir y todo lo demás no tenemos ninguna certeza entonces la única pregunta que cobra sentido realmente es qué pasa después entonces él lo que le saca de quicio es la gente que no se ni siquiera se pregunta eso o se busca mecanismos digamos alternativos como la distracción o la indiferencia son los dos que menciona él fundamentalmente para no tener que pensar en ello y en ese sentido es un señor que vivió en el siglo XVII y resulta muy contemporáneo entonces hilando todo eso ¿qué opináis? te opino a ti primero porque es la que hace más tiempo que no habla pero me gustaría que que intervinieseis con toda libertad sí pues a mí me estaba viniendo todo el rato a la mente cuando hablaba Agueda ahora mismo esos momentos de oscuridad que todos podemos pasar esa fe quizá llamadura en la que se pueda sentir incluso el silencio de Dios y es que hay muchísimos ejemplos también en la literatura religiosa de esto las noches oscuras del alma y tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz como la mismísima Madre Teresa de Calcuta también relatan estos momentos de oscuridad duros que quizá son más llamativos como ejemplo como contra ejemplo en este caso para la gente que se pone a buscar la idea de Pascal de 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 incredulidad absoluta ante la gente que no quiere que no quiere plantearse nada y y su forma de plantear también el ateísmo como casi casi una propia religión no me mantengo férrea en mi ateísmo de no creer absolutamente nada y eso se convierte a su vez en un dios para ti en un ídolo no yo creo que que efectivamente si somos humanos tenemos que hacernos preguntas y es que si si esto no ocurre así algo algo malo pasa algo malo pasa y vuelvo a mi a mi ciencia a la literatura que hace precisamente también estas preguntas no que va a pasar después hay un momento en el libro que le plantea a su maestro de esgrima la pregunta ¿qué prefieres? ¿una justicia perfecta en un juicio o una misericordia perfecta? y la deja con la pregunta y realmente pues cuestiones así son las que quizá nos tenemos que hacer y rehacer una y otra vez y y discernir muchas veces nuestra fe quizá infantil y ponerla en el punto de mira si a lo mejor la pregunta también se podría reformular digamos precisamente para lo que decía Paloma antes de llegar a la idea de Dios llegar a otras cosas que vienen que vienen antes en el sentido secuencial en ese sentido Dios sería secundario es algo a lo que se llega mucho más tarde entonces a lo mejor la pregunta podría ser sobre la inmortalidad del alma por ejemplo que es algo también muy propio de Pascal no sé Yo sí creo que al final en el día a día hay una persona que encuentras ante situaciones que te hacen preguntarte cosas lo que no sé si bueno pues todo el mundo tiene la inmensa suerte que tiene esta autora de tener el tiempo suficiente para pensar en la respuesta pero imagínate pues todo lo que ha pasado ahora con la pandemia pues cualquier susto que tengas de salud que sea incluso aunque no sea a ti mismo que sea alguien muy allegado al que quieras te hace pensar en esto se acaba entonces todo eso en el día a día yo estoy segura que todas las personas tenemos esa duda y en determinado momento nos llega y a lo mejor por intentar salvar a los que a los que pues no no piensan mucho en ello a lo mejor simplemente es una cuestión de no tienen tiempo se les va el tiempo de las manos yo sí vamos a mí sí que me gustaría que todos hiciésemos ese ejercicio de decir bueno pues cuando se te plantean estas cosas vamos a intentar responder a ver dónde te lleva pero bueno pues hay que hay que aceptar que a lo mejor para eso pues hace falta más tiempo de lo que una persona normal en su día a día puede dedicarle sí bueno en el caso de Pascal cuando habla de las distracciones claro en el siglo XVII el entorno obviamente es muy distinto no es el entorno laboral de ahora él se refería a sus amigos y la vida disipada que llevaban pero pero a lo mejor trasladado a hoy en día probablemente hablaría de eso ¿no? el ritmo de vida que llevamos yo creo que nos miraría en la cara y nos preguntaría hasta qué punto o sea ponlo en una balanza evidentemente todo el mundo tiene que trabajar para comer está claro eso es una necesidad que no se puede dejar de lado pero claro lo que dice él es oye planteate en tu vida qué otras preguntas a gran escala ¿no? son más importantes que esta o sea sinceramente no hay ninguna pregunta más importante que esta está clarísimo lo que pasa es que yo creo que también tenemos que aceptar que que siendo la pregunta más importante de nuestra vida como no puedes encontrar la respuesta queriendo encontrarla y la encuentras viviendo yo creo que no solo hay momentos blancos y negros oscuros y luminosos sino que nuestra vida es pasar por un montón de momentos grises con algunos gris claros otros gris oscuros y demás y viviendo y teniendo experiencias es como también encuentras yo creo que hay un momento en el que te puedes puedes estar en una crisis puedes necesitar dar un paso más avanzar en este sentido pero no podemos como decía antes ni provocarlo ni imitarlo llega cuando llega pues tus vivencias y tu manera de vivir es tu camino las personas que tienes alrededor lo que haces a través de lo que haces a diario da igual que sea una actividad sencilla que sea una actividad más compleja puedes encontrar el sentido de tu existencia y detrás de eso que es lo que yo creo supongo que ocurre vas encontrando atisbos de lo que llamamos Dios no sé si me explico porque yo no he llegado ahí no lo sé sé el Dios en el que creía pero no no estoy segura de que ese sea el que voy a encontrar creo que no porque una vez que tú estás en un proceso de cambio seguramente es por algo también quiero decir si ha ocurrido es por algo y no porque te hayas vuelto ni relativista ni dudes de todo sino es por algo y te pones en otro plano también en camino y lo que hay que estar es abierto a encuentros de verdades que te lleven a eso que puedes llamar Dios pero acostumbrarse a vivir creo yo con la certeza de que quizá no sepas nunca que no vamos a alcanzar a entender o a saber si Dios existe o no aunque crea en él a mí ya me parece un paso importante entonces bueno yo intentaría quitarle sobre todo peso al hecho de encontrar porque es que eso te pone en una situación de ansiedad que te confunde muchísimo y crees que encuentras lo que no has encontrado porque lo necesitas entonces yo me gustaría en ejemplos ya no solo de gente que ha sufrido de gente que ha encontrado sino de este tipo normal es que la vida te lleva en alguna dirección efectivamente nos hacemos preguntas por la existencia incluso a veces las rehuimos porque nos provocan vértigo y nos podemos encerrar en cosas que nos parecen inútiles para no sentir ese vértigo pero todo te puede llevar a plantearte qué hago yo aquí y para quién o por qué qué utilidad tiene mi existencia si vas encontrando pequeños retazos de eso yo ya me doy por contenta yo no soy teólogo pero a mí me da la sensación de que un teólogo probablemente te podría decir hombre es que Dios probablemente consista en eso te dicen va dejando pequeños signos pequeñas señales pero es un Dios que se esconde que hay que buscarlo hay que encontrarlo yo creo más bien no buscarlo es que a mí me parece que cuando lo buscas no lo encuentras tengo esa intuición también por mi propia experiencia pero a lo mejor la búsqueda está siempre en segundo plano quiero decir que buscarlo intencionadamente para encontrarlo es lo que te lleva a que se escape tengo esa experiencia y también la idea de que puede ser así porque claro cuando tú buscas algo es que tienes una idea previa de lo que buscas no sé si me explico sin embargo si estás en proceso de búsqueda y no estoy buscando llenar un vacío que eso es algo que dice la autora y que yo creo que es un problema porque cuando quieres llenar un vacío es algo perentorio llenarlo porque si no te desequilibras mucho cuando estoy sencillamente en proceso de búsqueda y lo tengo ahí en segundo plano mientras hago mi vida desde luego en mi vida hago unas cosas y no otras también porque en el fondo me interesan más esos temas más trascendentes lo vas encontrando y yo creo que va más por ahí pero bueno cada uno tiene sus caminos a mí lo que me pasa es que en lo que estás diciendo no veo incompatibilidades con otras cosas no lo digo estando de acuerdo por ejemplo si tú me hablas de esos pequeños atisbos yo veo eso que luego he leído por otro lado o que he vivido por otro lado de esas pequeñas cosas o de esa digamos condición esquiva o de ese carácter esquivo de que como tú dices parece que vas detrás de ello y se te va escapando y se te va escapando la interpretación a lo mejor que yo personalmente hago quizá un poco distinta o por lo menos en mi caso yo decía a lo mejor es que no lo estás buscando yo de la manera correcta o tal pero sí que por ejemplo por eso con el testimonio o cuando o cuando te explican que no es que es algo que recibes no no ahí sí veo compatibilidad con lo que estás diciendo tú sí seguro pero es muy interesante ¿qué nos cuentas? yo creo que ahí sí que en algunos momentos sí que menciona esas como pequeñas cosas que como que se había plantado ahí una semilla que luego va a recoger de pequeñas situaciones con las que que se ha encontrado que al final las pone las pone luego en su contexto e intenta e intenta explicarlas no es verdad que cuando buscamos podemos estar buscando algo que nosotros a veces incluso queremos encontrar pero en el día a día como un poco mencionaba Olga también y lo comentábamos en una pre-reunión que tuvimos daba un poquito de envidia que tuviese todo ese tiempo para dedicarse a esto y lo tiene y lo tiene y la ayuda también a su profesión pero todos intentamos hacernos estas preguntas pero lo hacemos cuando muchas otras necesidades también están resueltas quiero decir es verdad podemos quejarnos de que nos falta tiempo pero no estamos preocupados por tener una casa o tener una comida quiero decir tampoco podemos culpar demasiado a los que no se lo están preguntando pero de alguna manera siempre la vida te enfrenta quieras o no a plantearte no solo lo que estás haciendo en este momento sino qué va a pasar luego y creo que ella hace como un como un gran cambio y un gran descubrimiento cuando desde el vacío para mí por ahí un personal desde lo finito entiende la posibilidad de lo infinito cuando entiende que o cuando se le abre desde la mortalidad se le abre la posibilidad de la inmortalidad de la mortalidad del cuerpo la inmortalidad del alma y también se plantea que hay que tener coraje y lo dice más de una vez para emprender este camino y para afrontarse a esas ideas cuando antes se escondía un poquito en esa coraza de no creyente y sí que hay que por ahí asumir el riesgo desde cualquiera de los dos puntos de vista tanto desde decir pues no creo y voy a ver si estaba equivocado y de verdad Dios existe como desde el punto de vista de decir pues he creído toda mi vida y me voy a preguntar de verdad y voy a investigar si esto en lo que he estado creyendo está ahí o no está ahí hay que tener mucho coraje para hacerlo creo que ya lo ha hecho creo que también se puede hacer el camino contrario y también eso requiere una determinación que creo que muestra si habéis hablado también yo creo que prácticamente las cuatro del comienzo del libro en esa relación de la autora con creyentes o con cristianos en este caso con los que se cruzaba cuando iba a clase o en la universidad y digamos un choque casi de no querer saber nada y por ahí también iba un poco lo del título de Leonardo de Dios no, esto no es mío entonces alguna vez que hemos comentado entre nosotros previamente hablando del libro recuerdo que comentabais el diálogo de sordos del que del que habla la autora de digamos términos que para ella en aquel momento cuando como Dios o como el alma o como la inmortalidad del alma o la salvación son cosas que son términos absolutamente que no tienen ningún significado para ella entonces es imposible para alguien que no que digamos parte de ese presupuesto llegar a un diálogo con algún tipo de sentido ¿no? Sí, porque efectivamente como comentabas al principio ya no tenía ningún sustrato previo no existían en su léxico estas palabras o estaban carentes o vacías de significado y pinta además la imagen de estos cristianos que se acercaban a ella o que intentaban atraerla hacia sí de forma un poco caricaturesca incluso ¿no? Con descendientes Sí, efectivamente estoy muy por encima de esta superstición Rillas ¿no? Y es muy interesante esto también ¿no? el diálogo de besugos o este diálogo de sordos que se puede establecer ¿no? entre dos posturas tan polarizadas porque no se trata de convencer ¿no? Sobre todo de atraer y yo hablaba antes también de este atractivo irresistible o esa alegría que tú dices ¿no? que se puede ver y que comparto con lo que comentabais antes que realmente sí que pienso que es algo dado es un regalo por lo menos es una opción que tú decides entre todos los regalos que puedes elegir y no sé si es tanto cuestión de tiempo porque ¿para qué otra cosa tenemos que tener tiempo si no es para esto? Hay una frase muy bonita de un maestro de la pedagogía francés de PENAC cuando habla sobre la lectura y lo aplico entonces a esta pregunta que decir que no se tiene tiempo para leer es como decir que no se tiene tiempo para estar enamorado ¿cómo no puedes tener tiempo para buscar a Dios? ¿no? para las preguntas que realmente son en las que te juegas ¿no? la vida y realmente me parece que este don una vez que has decidido y has optado por él se basa muchas veces más que en el tiempo en la falta de tiempo en la valentía en atreverte en atreverte y lanzarte a seguir buscando y a meterte en el río caramba y a seguir a seguir nadando y muchas veces los que estamos desde esta postura con esta fe a lo mejor tan confortable ¿no? o tan reconfortante tenemos que entender que el que está al otro lado a lo mejor no nos entiende y estamos hablando en idiomas distintos yo también en esto y retomando otra cosa que decía Paloma porque estoy totalmente de acuerdo con ella es que esa búsqueda de Dios que dices tú puede antojárse como algo titánico o sea algo que en el fondo es que o te lo tomas como lo hace la autora del libro que en realidad es un recorrido muy largo es verdad que el libro como decíais el libro es breve pero el recorrido es muy largo entonces claro está muy condensado entonces si es algo si uno parte a lo mejor como decíais si uno parte con esa idea de no, no, no tengo que llegar a esta meta y tengo que llegar pronto es algo condenado al fracaso prácticamente por digamos por frustración ¿no? eso es muy fácil o sea no es que es muy fácil es que ocurre con muchísima frecuencia ¿no? y es muy desalentador ¿no? Sí la verdad es que claro cuando ves a otras personas creyentes que viven además muy plenamente su fe claro que produce cierta envidia ese sentimiento ¿no? esa paz de haber encontrado lo que yo tampoco sé es si asaltan dudas periódicamente o necesitas revisar tu fe porque supongo que a mí si fuera creyente me pasaría eso pienso que igual de vez en cuando dudaría de esto de aquello de la inmortalidad del alma es que es algo abrumador ¿no? y creo que tampoco es tan confortable la posición del creyente la verdad al menos del creyente no sé no sé cómo decir plenamente no integrado no encuentro la palabra no sé implicado en en su creencia no creo yo que sea tan cómodo al final parece entonces como una búsqueda continua a lo largo claro es que al final nos encontramos en la misma situación estés donde estés en cualquier sitio de ese continuo que puede haber entre una idea polarizada y otra idea polarizada siempre tienes que preguntarte cosas y siempre tienes que ser honesto e ir bueno pues intentando encontrar tu camino tus respuestas y dentro de dentro de de todo eso sí yo por eso cuando hay un encuentro como el que relatabais ahora del libro de la autora con con personas creyentes y demás es que eso trasladado a nuestra vida es algo que a mí me ha hecho pensar muchas veces oye pero si tú tampoco estás mucho mejor que yo o tú crees que sí pero a lo mejor hay mucha gente paralizada en que ha encontrado y ahí se queda y pues puede ser casi más fallido que mi propio proceso que sigo buscando eso encuentro quiero decir que esto fácil no es para nadie y para el que vive la fe tampoco así que es algo que compartimos los que estamos a un lado y otro me parece ¿no? es así como os veo a sentir por eso desafiábamos también el título este creyentes con personas no creyentes buscadores no buscadores sí es que realmente es una propuesta es la propuesta de vida es nuestra encontrarle sentido todos tenemos urgencia por definirnos como creyentes no creyentes agnósticos no sé qué es que en realidad eso es lo de menos lo importante es lo que pasa por dentro de cada uno y no hace falta que te definas bueno sería ideal que pudiéramos hablar de todas estas cosas sin que uno nos sintamos a un lado de la valla y otros al otro lado de la valla ¿no? en el paraíso porque yo creo que así ganaríamos todos y primero unos no nos sentimos tan frustrados y los otros no tan asentados aunque hay en los dos lados gente de todo tipo también muchas veces negamos algunos porque bueno porque nos hemos colocado en esa situación yo también me lo he planteado sobre mí misma a ver si es que me he vuelto negacionista ¿no? ahora que termino tan de moda por pose o este tipo de cosas y también lo reviso a ver si se trata de eso yo si hay una cosa por ejemplo en la que yo personalmente no estoy de acuerdo y es en el resultado de la búsqueda yo creo que si nos planteamos la pregunta en los términos en los que se lo hace la autora la pregunta en los términos en los que se la hace se la plantea Pascal por ejemplo hablando de la inmortalidad del alma yo cuando leo algunos de sus pensamientos es que no me queda más remedio que estar de acuerdo con él si te dice vamos a ver si estamos hablando de la pregunta más importante de la vida de un ser humano si el alma es inmortal es decir si estamos hablando de qué hay después de cuál es el resultado cuál es el final del camino qué hay después lo que hay después es lo importante es decir el resultado de la búsqueda porque en los términos digamos más teológicos si nos entiendo desde mi opinión y mi postura entiendo que si el que busca realmente de corazón como dice la Biblia como nos dicen que es lo que sucede realmente encuentra lo que encuentra es realmente lo importante yo cuando me refería cuando decía que estaba de acuerdo contigo en cuanto a lo frustrante que puede ser la búsqueda me refería más bien no a que el resultado no sea importante sino a que lo importante es ir paso a paso es decir plantearte las cosas esto de nuevo esto no es una opinión aunque la autora yo creo que su recorrido coincide con esto esto es una opinión personal mía también por mi experiencia que intentar abarcarlo cuando te encuentras en esa situación es muy frustrante muy oscuro muy frío muy solitario y entonces pero para mí por ejemplo el resultado sí que es importante porque claro si te lo planteas en esos términos lo que hay es lo importante es el resultado pero yo entiendo que Paloma dice que no es que no sea importante sino que lo importante es siempre mantener realizando esa idea totalmente ahí es donde coincidimos sin duda porque a lo mejor nunca encontramos una certeza también o la encuentras en un momento de tu vida y eso puede variar con las circunstancias hay que seguir preguntándose pero yo podría vivir con estímulo viendo sentido en mi vida aunque no encuentre la respuesta claro es lo que quiero decir porque es que si no bueno pues oye ya es como adscribirse a un colectivo u otro es que como es algo que no no te viene dado tienes que encontrar tú pues a lo mejor no llego y no por eso ha fracasado mi vida si en realidad estuviera a nuestro alcance supongo tener esa certeza que mérito tiene la fe claro que mérito tiene la fe ninguno entonces estaría te la encontrarías por la calle pero cuando lees libros como este y muchos más y conoces personas que han encontrado la fe de una manera de otra parece que es que está al alcance y que si tú no la encuentras es porque no quieres y eso es lo más frustrante eso sí que a mí me duele de las personas creyentes porque alguna vez además me lo han verbalizado así alguna persona si no tienes fe es porque no te dejas iluminar por ella me acuerdo de esta frase una vez pero es que la fe no es voluntarismo es precisamente es la gracia de la fe el regalo no te viene dado por más que te esfuerces y te empeñes pero te viene dado o lo alcanzas lo encuentras porque si te viniera dado es que a mí ¿por qué no se me ha dado? ¿estoy castigada? no claro es que esas palabras no pero a veces se malinterpretan claro a eso me refiero por generar un poco más de discurso pero es una cuestión de voluntarismo no te puedes empeñar en tener fe no te puedes empeñar si te viene dado también uno puede aceptarlo y ahí también está un poco nuestra libertad de decidir qué hacer un poco lo que decía Victoria aunque tengamos o no tengamos fe me parece que no sé si es el final del libro por ahí lo que interesa más del libro sino el proceso pues también podemos decir pues ya tengo fe y me dejo llevar por el río y por ahí me llevo a un sitio al que yo no elegiría llegar yo quiero nadar y quiero llegar y tomar mis decisiones de ver a dónde voy y a dónde me llevo creo que también tenemos que poner en juego ahí nuestra propia libertad de elección y nuestra decisión y por eso me parece que el libro bueno podría terminar de una manera u otra no estaríamos tal vez hablando si hubiera terminado de otra manera o no lo hubiese escrito o hubiese escrito otro libro pero me parece que lo bonito es el camino y el recorrido que es el que el que interesa ¿no? el que motiva y a lo mejor el enfrentamiento ese que hablas Paloma es algo que sacaba Julio hace un momento de significados no compartidos en cuanto a palabras a lo mejor no estamos usando el mismo vocabulario sí, seguramente a lo mejor es eso y simplemente pues con ese diálogo ese intentar explicar las cosas se puede llegar a salir un poco de esa radicalidad yo creo que yo creo que a lo mejor el problema está en que no estamos entendiéndonos al hablar de conceptos sí, claro yo entiendo que hay esa intención y que no hay que tomarlo literalmente pero el diálogo es difícil porque claro es como algo tan importante lo más importante como decíamos antes de tu búsqueda que bueno pues si ves formatos que se repiten pues puede ser que es que venga así en la mayoría de los casos el que te encuentras la fe que te sientes iluminado lo encuentras pero del mismo modo ya os decía antes por mi propia experiencia que la puedes perder entonces puedes es verdad te puedes negar a aceptar como dice Agueda que tienes fe y a lo mejor te rebelas contra eso también habrá casos en los que puedes no tenerla pero prefieres seguir pensando que la tienes no sé casos habrá muchísimos lo importante es la sinceridad con uno mismo y por lo menos a mí lo que decía antes lo que me ha funcionado mejor es no agarrarme a la experiencia de otros sí que escucharles ver como como llevan su vida tratar de entenderles también sobre todo a los creyentes pero escuchar también a los no creyentes los hay más radicales y creo que que no es una cuestión de que no quieras aceptar algo para mí ha sido duro poder decirme a mí misma pues a lo mejor tengo que aceptar que nunca voy a saber qué hay detrás de esta vida y que vivir en la duda bueno es la vida y bueno pues eso me ha dejado tranquila también en el sentido de decir bueno pues si llega llegaré a saber algo o no porque si no y claro yo quiero pensar que toda vida tiene sentido y aunque sea en una pequeña dosis tiene trascendencia también y más allá no llego de momento porque no puedo decir cosas que no siento y que no veo yo no puedo afirmar cosas que no que no vivo es posible que haya un error que se comete de manera muy común y es ver estas cuestiones como si existiera una especie de necesidad de convencer a los demás cuando en realidad esa búsqueda y ese hipotético encuentro final es algo personal es algo que se produce por dentro si realmente es algo como tú dices que es un regalo que es un don que te llega no te va a llegar porque te convenza otro y además eso tiene el efecto contraproducente cuando te intentan convencer de algo respondes totalmente en contra hasta que me lo piense voy a estar muy feliz sí algo de eso hay pero bueno también es verdad que que tú te das cuenta cuando haces hallazgos y esa luminosidad o como queramos llamarlo lo percibes esas esas certezas pequeñas fragmentos que vas encontrando y bueno ves que que algo más hay yo también estaba escuchando cuando decías lo de estar abiertos a recibirlo y siempre que sale este tema comento el famoso chiste del que le está reclamando a Dios que no me has ayudado me ha pasado pero si te envié a la ambulancia te envié a los bomberos te envié a todos entonces no lo has visto o sea a lo mejor también otro error muchas veces es que en nuestra ignorancia estamos esperando que se abran los cielos y el no sé qué y un algo sobrenatural y a lo mejor está muchísimo más a mano y muchísimo más delante de lo que vemos seguro eso seguro sí muchísimas gracias por la tertulia que nos habéis regalado en mitad de la cotidianidad para hablar de lo importante ¿no? decíais en algún momento el deseo de tener tiempo para uno parar ¿no? la envidia que os daba la autora bueno pues ya lo habéis hecho no hay que estar siempre ¿no? mirando a otro a veces uno lo hace y hay que decírselo hemos tenido tiempo hoy para parar y os lo agradezco porque los cinco estáis muy ocupados así que se ve que sabéis poner la mirada en lo importante y así de esa manera también se lo enseñáis a los alumnos que tenéis todos ¿no? porque todos tenéis esa responsabilidad de que os miran como el ideal que debe ser el maestro continuemos dialogando como nos han enseñado a hacer estas cuatro maestras y este amigo nuestro traductor y literato también muchísimas gracias gracias adiós aplausos 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 aplausos